En esta oportunidad vamos a escuchar al secretario de acta de la SECSUCB, a Armin Floresa, quien ha cuestionado la convocatoria que ha hecho Evo Morales a una reunión con el pacto de unidad allá en Sacaba. Esta reunión es pues para fijar fechas para convocar nuevamente a un congreso nacional del MASI. Evo Morales ha realizado la invitación a todos los dirigentes arcistas, tanto a Esteban Alavi, a Guillermina Cuno, para poder fijar una fecha para un próximo congreso. Pero el día de hoy Armin Flores, este arcista, mencionó que prácticamente no van a acudir. No van a acudir y lógicamente, seguro han dicho, están evaluando, van a, seguro el día de hoy van a sacar algún pronunciamiento, pero todo cabría indicar que van a buscar excusas para no ir, van a buscar excusas y lógicamente, una de las excusas será, por algún motivo, van a sacar unas excusas para no acudir a esta reunión. Bueno, Armin, Armin Flores también ha cuestionado al gobierno de Lucho Arce, porque hay funcionarios que no trabajan, y también ha cuestionado, pues, al ministro Edgar Montaño. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. A la población boliviana, paseña, y bueno, pues, este, informar, pues, este, hemos recibido esta invitación, el tema de, para que participe el pacto de unidad este día viernes, por Evo Morales, pero ahí tenemos que ver un análisis claro, mire la forma en la que lo hace, ¿no? Bueno, algo que hay que aclarar para toda la población es que, como pacto de unidad, ya hemos llamado al tema de un congreso el 3, 4 y 5 de mayo, y también lo estamos haciendo respetar mediante las acciones que corresponden. Hemos presentado recursos de revisión ante el Tribunal Supremo Electoral. Lo que noto ahí en el video es una cara de preocupación de Evo Morales, está acompañado con sus operadores políticos que hacen pasar por dirigentes, esos no son dirigentes, los está traicionando, los está desconociendo en ese momento. Y justamente, ¿cómo vamos a confiar en una persona que, al lado de las personas que está en esa declaración, las está desconociendo? Porque, ¿qué es lo que ha hecho en esa entrevista? Aparte de invitar a los verdaderos dirigentes, ha dicho, desconozco a estos. Los que reconozco son a Lucio Quispe, Guillermina Cuno, Esteban Alago. En ese sentido, nos queda claro que solo quiere nuevamente hacer lo que siempre hacía, usar a las personas, y lo está haciendo con sus operadores ahí al lado. Ahora, ellos ni siquiera se han molestado de lo que está diciendo. Alguien me diría a mí, vos no sos nada, yo ese rato me paro, por lo menos por dignidad y me voy, aunque esté en entrevista. Pero notamos ahí que hay pongos políticos que tratan y siguen validando esa dictadura de Evo Morales. Tenemos un mandato nosotros que hemos llevado en esa gloriosa ciudad del Alto el año pasado, en el mes de octubre. Casi dos millones de personas nos han mandado recuperar el instrumento político. ¿Y quién está ahorita secuestrándolo? Evo Morales. No hay una invitación formal que haya llegado aquí a las oficinas del CSU-CB, ni ninguna del Pacto Unidad. Hasta el momento esperemos que sea su simple arrebato que siempre tiene por la prensa. Y lo más raro es que lo hace siempre acuartelado en el departamento de Cochabamba. Entonces, vemos que no hay una sinceridad. A criterio personal, nosotros sabemos bien que durante el año pasado, hasta la fecha, hemos emitido más de 10 oportunidades a Evo. Incluso la última, cuando se vencía el plazo, el 5 de mayo, ya los días para que venza para la emisión de una convocatoria en los 60 días, se ha presentado parte de su dirección nacional, cinco miembros, seis miembros de su dirección nacional, y él no se ha presentado. Siempre hablaba mal de nosotros. Y yo he sido claro en los medios de prensa, lo primero tiene que venir con humildad, pedir disculpas, porque es difícil dividir, desmembrar las organizaciones. Entonces, nosotros tenemos claro, estamos actuando bajo la verdad, no estamos actuando con esa soberbia de querer tomar el poder a la fuerza, generar cualquier tipo de... cualquier excusa. Yo lo veo más una cortina de humo, porque está perdiendo fuerza. Él estaba en su plan, aliado con la derecha, de querer defenestar el país, y justamente agarrarse los pantalones en este último momento del bloqueo que anunciaba el transporte pesado, no le está resultando nada, y esta es una cortina de humo para salir por la tangente y decir a la población, no, yo estoy llamando a la unidad. ¿Cuándo ha llamado? Casi nunca ha llamado a la unidad. Su plan ha sido atacar. Y nosotros no vamos a negociar nada con una persona que es el principal opositor del oficialismo que es el más y pese. No vamos a negociar con un personal que se ha aliado con la derecha, Camacho, Mesa, que están actualmente con su pacto ahí en el Senado. Entonces, preocupante, Evo Morales sigue actuando como un principal personaje de derecha. Él ya no es un campesino más, ya no es una persona que represente pues a las bases, a la gente más necesitada. Simplemente está pensando en su interés personal. Yo creo que es una cortina de humo más que nos está lanzando para ver y no mostrar su debilidad, que todo su plan está apagándose, su fuerza ya no tiene, ya no tiene bases, está reconociéndolo. Él decía que esos dirigentes que están a su lado tenían base. Ahora, ahora sí llama a los verdaderos dirigentes después de tanto tiempo. Entonces, yo creo que vamos a analizar. Ya hay una comisión que está en reunión, la Comisión Política, conjuntamente los ejecutivos del Pacto de Unidad, quienes van a prestar oficialmente las respuestas, si no asistimos también públicamente a esa reunión, pero al criterio personal no vamos a aceptar ningún tipo de traición porque ir va a querer cualquier artimaño porque hay personajes que son muy nefastos para Bolivia que están asesorando ahí, que son Carlos Romero, Juan Ramón Quintana, Wilfredo Chávez, que quieren por una u otra forma, una chicanería a hacernos pisar el palito y no se cree en eso. Hermano, para cerrar esta temática y cambiar de temática, tal vez existan las cuestiones de militantes del movimiento al socialismo, ya que exmandatario ha señalado que convocamos a las autoridades electas reconocidas por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué le dice a militantes especialmente? Mire, aquí hemos construido el instrumento político más IPCP para las organizaciones, para que puedan tomar y asumir un rol político en el Estado y no vayamos convirtiéndonos en un partido político tradicional donde pidamos militancia a uno u otro, viendo su condición social que pertenece a una organización social, lucha pues por las bases y peor aún si es de una comunidad, nuestra base ideológica en las comunidades es el socialismo porque lo hacemos para todos. El bien es conjunto, no es pensar en una sola persona, en un individuo. Entonces, nosotros creemos que este tema de militancia no lo manejamos ahí. Él lo ha puesto a su antojo en la modificación del Estatuto Orgánico del MAS. Es por eso que estamos tratando esos puntos, diríamos, de extrema militancia que lo ha hecho a su medida para ver de hacer a un lado y acabar con dirigentes nuevos, pues no, porque ese siempre ha sido su plan, gobernar solo y que nadie lo sobrepase y que no haya nueva dirigencia, que llevemos la verdadera voz hacia, bueno, hacia la luz y podamos también llevar la solución a nuestras comunidades. Varios mandatos, propuestas, entre ellas era la evaluación de ministros, ¿no? Desde octubre del año pasado. Y obviamente es una ardua labor de evaluación, análisis, también con criterio, con prueba, con evaluación de gestión. Entonces, hace dos, tres meses se han cambiado ya cinco ministerios, se han cambiado varios directores nacionales, entre viceministerios también. Y bueno, pues, la evaluación continúa. Tiene que ser una gestión de gobierno transparente, donde las organizaciones sociales podamos participar y también, pues, ver dónde está el error, pues, ¿no? Hay veces no toda la maquinaria está mal, hay veces le mienten al presidente a algunos funcionarios, y a los malos funcionarios, pues, tienen que ser retirados. Ahora, eso no depende de una sola organización, sino de ese gabinete social, igual que de nuestro cabildo, bueno, ha salido la propuesta y si ya está conformado, y bueno, los análisis y debates vienen desde las bases, desde las reuniones ampliados, desde las reuniones de los comités ejecutivos nacionales de las confederaciones, y bueno, pues, ya son propuestas finalmente en el gabinete social junto al presidente para ver, pues, el análisis y evaluación de estas autoridades, los ministros, que tienen que responder al pueblo, ¿no? Son funcionarios públicos y tienen que trabajar y entienden la sociedad y nosotros vamos a estar ahí siempre como manda la constitución para evaluarlos y fiscalizarlos y que cumplan su mandato. Hermano, una de las autoridades que ha sido más cuestionados en los últimos días es el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ¿cuál es la posición que usted tiene como autoridad? Tomando en cuenta en la última convocatoria para el transporte, posiblemente se realice sin la presencia de esta autoridad, porque el ministro Marcelo Montenegro convocó a esta reunión donde estaría el mandatario. ¿Qué opina? Ya que después de las conclusiones con el transporte, ha publicado en sus redes sociales uno de los videos donde está bailando este ministro. Esto fue cuestionado. ¿Qué opina al respecto, hermano? Bueno, mire, yo creo que se ha aperturado el gobierno. Cada ministro, cada autoridad es un portavoz del presidente cuando tienen poder de decisión para resolver en estas mesas de trabajo, en estos diálogos. Y bueno, el tema de haberse dado su baile, hecho su sketch cómico, lo han visto como una burla. Obviamente, hay una molestia del transporte. Eso no se puede tapar por nada. Entonces, yo creo que hay que evaluar si está, pues, burlándose realmente de las decisiones o ha sido una falta de no cumplir lo que se ha comprometido. Entonces, es de buen pino y ha sido eficaz el tema de convocar a un ministerio también que es de Economía el ministro Marcelo Montenegro que yo creo que asumirá el compromiso que, bueno, él mismo, el ministro Montaño con su burla que ha hecho se ha quitado la autoridad. Algo que hay que también tener claro. Uno cuando es autoridad, pues, el rol es de autoridad. No puede estar ahí de payaso todo el tiempo también. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Entonces, yo, este, también le llamo la atención, ¿no? O sea, no podemos estar jugándonos con las, con el tema de las preocupaciones de los bolivianos. Entonces, el transporte tiene sus propias reivindicaciones, tiene su propio sentido de carretera, del día a día. Entonces, no podemos estar ni por nada bailándonos del sufrimiento de los bolivianos. Entonces, eso lo tenemos claro. Entonces, ya estará sujeto a evaluación la próxima reunión oficial que haya y veremos, pues, cuál es su comportamiento y su descargo para haber cometido tal falla. Hermano, muchas gracias gracias.